Bueno, es un desastre, un caos lo que pasa en Morelia, desvían a Alfredo Tena. Sí, a Alfredo Tena, no me hago bolas con los T. Con Alfredo Tena y el Puela gana, gana bien. Se queda Roberto Hernández como entrenador para toda la temporada, no es interino, es para toda la temporada. Bueno, si no empieza a perder todos. Si no empieza a perder todos, pero lo que dicen es que lo van a mantener toda la temporada. Faltan 10 partidos. Que lleva mucho tiempo ya Roberto Hernández trabajando dentro de la institución, ¿no? Sí, igual tomó a Nesa en su momento y lo llevó al cantonato. Es un tipo institucional, ¿no? Ahora, el profe Cruz lo corre, va y les pinta la cara el viernes. Ah, pero es que no puedo saber. Alfredo Tena, ¿qué culpa tiene este tipo de errores? O sea, es increíble. Ahora volvemos al tema de Leones Negros. Volvemos al tema de Leones Negros. ¿Cuántos entrenadores ha tenido? Por lo menos ocho. Ha habido inestabilidad. Volvemos al tema de Leones Negros. El equipo tampoco da para algo más, ¿eh? No. No, no, no. O sea, refuerzo Marco Palaccio. Cuando tu refuerzo es el picolín, ya estás fregado. O sea, ya, ya. Ahí está claro que... Yo el estilo de Morelia es... Grave, grave, grave. Es un golazo, ¿eh? Que yo creo que va a terminar la temporada siendo el peor para la siguiente campaña de descenso. Termina otra vez línea de tres, no le funciona, metiendo ahí a Wiki, ¿no? O sea, ya... Sí, 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 sigue perdiendo. Faltan diez partidos. O sea, ahorita tendría Chivas... Chivas tiene 60, Morelia tiene 62. Ya está un triunfo más el Guadalajara de superar o para el siguiente... Sí, nada más va a estar arriba del equipo que hacienda. Lo de la apuesta de llevar a Flavio Davino era que Ricardo estuviera arriba, ¿no? O sea, ser el aguado o la fuente en su momento. Oye, ahora a Lutiza, qué bárbaro, está cargando con todas las respondidas de la oficina de Puebla. Eso es un abrazo. Lo increíble es que... Qué bien le cae a Puebla a Lutiza, ¿eh? No, pero el problema es que en Puebla fue donde lo sacaron a patadas. El que lo regresa al nivel es el profe Mesa. Acuérdate que en Puebla la fuente es el que lo se pilla. Pero que también a Lutiza tiene dos buenos partidos nada más ahí con Pachuca. En Puebla ya han de estar con el nuestro hermano participante de Ponte. Es que Pachuca lo quería comprar, se lo prestan y Pachuca no hace buena la opción. Y gracias a eso regresa a Puebla, pero en Puebla no brillaba porque la puente lo dejaba en la banca. Pero se va porque Pachuca lo quiere comprar porque sabía que es bueno. Segundo técnico cesado, seguramente mañana estará el tercero con Nacho Ambriz. Y el cuarto, güey, con Sosa, o sea... Y Sosa, bueno, que es una incógnita. Si lo mantienen, yo creo que ya... Es un albure volado ahí. Mantenerlo es decir, señores, hay un... Como lo que dice Luis, vamos con el proceso, es el proyecto. Poncho Sosa nos ascendió. Es que nadie te quiere sentar. Y Poncho Sosa nos descendió. O sea, un hombre, dime. O sea, pues subió y nos bajó. Oye, que si el UDG no hace un cambio radical, se va ahí... Pero es que esto lo venimos diciendo, creando desde la junta de 4 o 5. Porque, mira, todavía se suma 6 puntos en 9 o en 12. Se vuelve a meter en la pelea directa. Por el coeficiente que tiene Tambolati. O sea, es ahora, es... ¿A qué va a venir Luis Negros? Que pongan a Padilla. Pero ya los jugadores tienen que creer en alguien diferente. Por eso, pero... Se acaba el discurso. Se acaba el discurso. Se acabó. Se acabó. Porque aún llegan a... Tienen que intentar algo. Si no, se van a ir a la jornada 10. El mejor motivador. El problema de Luis Negros es que Chivas, Puebla y Veracruz están jugando bien. Claro. Por eso. Por eso. Este fin de semana los tres van a morir de nada. Los tres van a calificar. Al paso que llevan... Van a... Se va a morir de nada. Veracruz, Puebla y Chivas van a estar en la liguilla. Otras estarían en la liguilla. A ver, el peligro de UDG no es irse. El peligro de UDG es que se va. Va a desaparecer. Por la inversión que se hizo, sí, ya. Pero a ver, seamos realistas. Hoy no pierde el equipo por no creer en un proyecto. Hoy la verdad es que las ganas se le veían. Estaban metidos. Pero no hay orden. La única jugada es una estupidez de Jonathan González. Es increíble que vaya a venir de esa manera la pelota. Hoy jugó con el mejor equipo del torneo. El verdadero Ferrari de la liga, Tijuana. Pero que te metan un gol arrancando el partido. Sí, no. Y que durante todo el tiempo que le resta no tengas la capacidad. Es que no tienes el punch, Rafa. Exacto. El hombre que te genera fútbol en ese plantel es Fidel Martínez. Suspendido. Lo decíamos. Aún así, la cara que pone hoy UDG es de llamar la atención. Yo no me esperaba un partido en el que metieran atrás a Tijuana como lo metieron. Porque, para ser sinceros, Tijuana tiene tres días. Pero tiene tres días. Yo lo voy a esperar que me ataje. Y en una jugada como esta parece en una equivocación. Porque tampoco le generó fútbol Tijuana a contragolpe. Porque, mira, perder en la bombonera está firmado, ¿no? Al igual que en el campeonato. Creo que dos derrotas de dos visitas complicadísimas. Y les hizo partido tanto a Toluca como a León. Esa fue, creo que, la última cara vistosa de UDG en esa campaña. Pero el segundo tiempo lo levanta. Jugaba mejor. La temporada pasada. Claro, era mucho más ordenado. Pero aún así tiene buenos distorsos. El mismo partido contra Atlas, ahí es donde se le gana y ahí es donde se acaba. Entonces termina siendo la figura del equipo. Hoy es una risa. Se le cayó el equipo a Poncho. Ese es el punto. Ese es el problema. Y hoy no lo vi tan mal. Es que decía Castillo. A lo mejor con qué jugadores. Yo creo que tiene ciertas herramientas para poderle competir. La suma para el equipo de UDG son nueve puntos más. A ver, a ver, nueve puntos más. La gran pregunta es, de verdad, jugaste tu calificación en la última jornada. Veas qué técnico, en verdad, analicemos qué técnico va a agarrar un equipo que lleva un torneo completo y lo que va de este, donde no mete dos goles en un partido. Por eso, a ver, Gustavo, son... A ver, tampoco la baraja es tan amplia. Gustavo, son de eso, Julio. Por eso, Julio. ¿Quién lo va a agarrar? Está Mario Carrillo. De los que están mencionando, está El Chilio. De que uno lo va a agarrar. De que eran dos partidos fundamentales. ¿Por qué lo va a agarrar? Veracruz, Puebla. Es estadística, porque ustedes repiten como un rito. No, no, no. Yo lo he estado escuchando en la transmisión. A ver, perdóname, pero un de quién se ha metido más de un gol en un partido. Contra Necaxa, 3-0 en la Copa. Lo que pasa es que también cuentan los de Copa, ¿eh? No, a la Copa no le importa nada. No, es que no le importe. La Copa no le importa nada. Pero a ver, ¿metió más de un gol, sí o no? En la Copa, en la Copa. En la Copa el Monterrey ganó 5-0. ¿No importa? La Copa es un torneo pedorro, perdóname. A nadie le importa. Tú puedes bautizarlo y adjetivarlo como quieras, pero metió más de un gol. En la Copa. Pero no me digas mentiras. En la Copa. Entonces, aclárenlo. En la Liga MX. Y cuando juegas con el equipo A, con el equipo B. ¿Hoy con qué mentalidad va a venir Leones Negros el próximo sábado a meterse a la Azteca? Tiene por eso que queme de técnico. La derrota psicológicamente la tienen ya. Por eso, no, pero... ¡Soy qué, Gerardo! ¡Vamos a la Azteca! Por más que la América no se explica. Olvidemos el Azteca. Insisto. Ellos deben de decir, a ver, me quedan partidos fundamentales, ascendentales. ¿A quién le puedo sacar nueve puntos? Trabajar esos tres partidos a profundidad, a tope. Lo demás es ganancia. Y te juegas el último. En la última jornada te juegas tu liguilla. ¿A quién? ¿Pongamos nombres? ¿Quién va a crear el equipo? Te quedan diez partidos. Diez partidos, doce puntos. Tienes que ganar tres. Tienes que ganar tres para llegar. Cuatro. Para ya estar tranquilo. Ponle que el de la América está difícil. O mí se las tenga. No, pero después quién lo agarra. A ver, vas a jugar cuatro finales. En la nueve recibe a Tigres, que tampoco Tigres es la gran cosa. Luego en la diez van a visitar a Monarcas Morelia, el peor equipo de la liga. Si no le van a ganar a Monarcas, pues ahí sí ya. Acabó la historia. Ya con el trajín que trae el Tuca, seguramente ya va a ser muy pocos puntos en la liga, porque parece que sí le va a apostar. Luego en la once reciben a Jaguares. A Jaguares reciben. En la doce vienen a visitar a Pumas. A Pumas, que no gana en casa. Ahí está. Estamos diciendo que creo que sí se necesita un cambio. Tienen un revulsivo. ¿Con cuál es el revulsivo? En la trece van contra Puebla. ¿Cuántos tiene? Doce puntos. Oye, tienes cinco puntos. Sí, con doce nos salvó. Sí, con diecisiete puntos vuelve a llegar a la liga. Estaba diecinueve, porque el torneo anterior se quedó corto. Pero aquí Padilla dijo que la primera, ¿no? Acuérdate que eran treinta y ocho y hizo diecinueve el torneo anterior. Se quedó con un punto. Seguramente el porcentual, con dieciocho puntos estás salvado, diecisiete va a pelear. Con el punto. Ojo, ¿eh? Vamos a ver las raíces. No, el problema es que los de arriba no bajan. O sea, tú estás hablando de lo que pasaría si los demás dejan de sumar. No. Chivas no va a dejar de sumar, Veracruz no va a dejar de sumar y Puebla tampoco. Según yo sé, hoy Poncho Sosa se despidió de los jugadores al término del partido. Yo estoy seguro que va a haber un revulsivo hoy. Ha decidido dar un paso al costado hoy. Él sin que lo corran, igual renunciando siempre. Los jugadores se han reunido y quieren hablar con la directiva y decir, nosotros queremos, hasta donde sea, con Poncho Sosa. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Por lo pronto, Poncho ya se despidió de los jugadores. Vamos a ver en qué momento le comunica esa decisión a la directiva. Pero, ¿qué jugadores? Porque yo creo que en Longolón ni sabe cómo se pide el segundo apellido Sosa. O sea, Cufré... No sabe Miquel, Poncho Sosa es de los jugadores. O sea, Cufré es de los lidercillos. Sí, Cufré, está Félix Araujo, está Héctor Reynoso, está El Gancito. El mismo Crosas es de los líderes. O sea, que han decidido, a ver, también no es completamente la responsabilidad de Poncho. Mucho pasa como hoy, el error, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Es lo que ha pasado hoy al final del partido. Poncho les dio las gracias a los jugadores. Me voy a hacer un lado y vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Y la afición ya dejó, ¿verdad? Ya dijo, bueno, ya esto que... La afición nunca... La afición nunca... Pero, 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 pero a ver... Pero nunca hubo una conexión masiva. Cuando estuvo como renuente al horario, nunca les convenció este horario de domingo a las 5, ni al propio entrenador, que aquí lo dijo. Fue por cuestión de televisión. Y la transmisión allá también en Guadalajara se hace en TV cerrada, en TV de paga. Es igual. Sí, claro. No sé si lo hubo. Ahora tiene el canal de la universidad. No, 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 pero a ver, los derechos de Claro Sports. Y se los sublicencia y espían. Si tú tienes un sistema como Ditch, lo ves por... O sea, no está como pago por eventos, te refieres como los demás. O sea, a ver, el tema es... Pago por eventos sigue siendo Atlas y Chivas. El tema es, ¿se podrá rescatar ese barco? O sea, sí se podrá rescatar a los negros. Yo creo que con un revulsivo, que no sé cuál sea, a lo mejor si es el cambio de técnico. Que además tiene que tomar en riesgo la dirección. Porque es ya morirte de nada. Hablar con Aristóteles y decirle que el gobierno de Jalisco le aporte un bono por cada punto de 250 mil dólares. Acá, jugador, no sé, güey. Es que acá lo complicado es que ellos ganen y que dejen de sumar los otros. O sea, para con esta Veracruz, con esta Puebla... Señores, yo en mis pronósticos iniciales aseguré, dije, establecí mi criterio sobre el Veracruz y me equivoqué rotundamente. No, nada más en los iniciales, semana a semana les das con todo. Y me equivoqué, aunque yo soy de los pocos que en esta mesa tienen los pantalones y los huevos bien puestos para decir las cosas cuando uno se equivoca. Porque todos los demás son perfectos. Luis Castillo es perfecto, tú eres perfecto. A ver, pero ¿por qué? Yo me equivoqué con lo del tema de Santos y ofrecí una disculpa. Señoras y señores, el Veracruz va a ir, ¿eh? Dice que yo soy el único... Pero a la leñilla. Luis, estoy hablando, si quieres termina. No, porque me mencionaste, entonces tengo derecho de réplica, ¿no? Y dice que me siento perfecto, no. Yo aquí en su momento, y después puedes seguir con tu discursito. Yo también me equivoqué con Santos y lo dije acá. Y le ofrecí una disculpa acá, Irá Agorre, la afición de Santos y también por Twitter. Entonces no eres el único, o sea, no te trates de volver en esa bandera del pájaro. Es un buen discurso. ¿Ya puedo hablar? Adelante. Bueno, se va a ir directo, pero directito a la liguilla, el equipo de Veracruz. Y Paul Delgadillo se tiene que ir directito, directito a la congeladora. Ese señor no puede pitar en el fútbol mexicano. Y debería estar prohibido ya por Edgardo Coesal que le pite a equipos involucrados con el descenso, ¿eh? ¿Por? Imagínate que le marcar un penal a Chivas. Imagínate lo que le sería que le marcaran un penal a Chivas a favor como el que le marcó a Veracruz. Se lo movería el escándalo monumental en ese país. Sí, porque Toluca, así que digas, el marcador. No pasaba nada, es Toluca. Fue al final del primer tiempo, ¿no? Que Veracruz se va al frente. Sí, con un buen gol del segundo, ¿no? Al inicio del segundo, al inicio, perdón. Ahora, la clave de Veracruz está en los refuerzos que trajeron. Peñalba, Furch, Meneses. ¿Por qué Nangonó? A ver, si tú ves a Nangonó. ¿Y cómo sabías que Furch era bueno? No, pero yo creo que no había visto más, ¿eh? Estaba más cerca de la Liga Argentina. Yo creo que ya es más, pero a Nangonó, a Nangonó, no eran yo. A Nangonó no estuvo en el fútbol argentino también. Pero se atrevió a hacer tres cosas de Chivas, es un par de jugaditas. A ver, el tema es los refuerzos, estoy de acuerdo. Son tres de buena calidad. Esto me está cargando con el Chileno y los dos argentinos. Pero también hay que reconocerlo. Más allá de su historia cuestionable como entrenador, Reynoso ha estado muy bien. Leighton Jiménez está dando una gran temporada. Según lo mejor ofensivo, el portero, un golazo. Están de selección. Y varios de los jugadores, digamos, que la tienen. Y ya había sido figura. Rafa, él tiene razón. Entiende el maestro Reynoso, a diferencia tal vez, porque a veces te gana el corazón cuando asciendes con un grupo. Hoy, de los 11 que arrancaron... ¿Qué media vuelta? Solo uno, Manny García. Solo uno que consiguió el ascenso. O sea, trae jugadores que realmente son de primera. Del cabezón. Del cabezón. Por eso, pero así formaron un equipo para el descenso. Con todo a Reynoso, como un técnico cadujo, que le ha ido mal. Ahora el tipo se comprometió, además, con mucho valor, a decir... Si no hago tanto, me voy. Siete de nueve. Tanto, tal, tal, tal. Oye, además, se lo puso cuando arrancaba contra Santos allá, que dijo, vamos a ganar tanto. Y decías, bueno, este cuate está loco. Y va y le gana ya también. O sea, hoy Veracruz es un equipo que juega bien, además.